Yo soy un fan del teletrabajo, me parece que con todos los problemas del mundo moderno, de las ciudades, de la movilidad, el teletrabajo es una gran oportunidad para ser más productivos. Como mujer periodista, yo creo que por el mundo, por el medio ambiente, por el bien de cada uno de nosotros, por la mutación de las formas de trabajo, es el escenario adecuado para que mucha gente le apueste. Manejas tu tiempo, manejas tus horarios, trabajas más, ojo, es posible que trabajes más, pero eres más feliz porque controlas tu vida. ¡Suscríbete al canal!